De las composiciones originales, compa Nitro. Ahí te va chiquitita. No sabes cuánto tiempo llevo queriéndote olvidar Pero te apareces en mi mente y cada vez más Sigue aumentando la herida que dejaste tú en mí Desde que tú te marchaste no he podido ser feliz Ya no sin ti Ya no encuentro el motivo de seguir aquí Y es que no logro entender qué fue lo que pasó O qué es lo que sucedió Dame una explicación que yo quiero saber Si en algo te fallé Es que me matan por dentro estos sentimientos No se me hace justo que yo andé sufriendo Y yo que siempre dije que no iba a caer Y salí perdiendo Y salí perdiendo No se me hace justo que yo andé sufriendo Traté de olvidarte y no pude Por más que quise Y si no logro olvidarte Cuidarte yo voy a querer volver Aunque yo andé sufriendo Aunque yo sé Que si yo regreso juegas conmigo otra vez Y es que no logro entender Qué fue lo que pasó Qué fue lo que pasó Qué es lo que sucedió Dame una explicación que yo quiero saber Si en algo te fallé Sin algo te fallé Es que me matan por dentro estos sentimientos No se me hace justo que yo andé sufriendo Y yo que siempre dije que no iba a caer Y salí perdiendo Y salí perdiendo Y salí perdiendo